¡Suscríbete al canal! que tengo malas espérense que si me cayó la cortina en la espalda espérense espérense no yo no he trampa Me llevo el diablo Me llevo el diablo No entra los dos Aparece Aparece La madre que te parió La madre que te parió No me pelo ni ni madre Pudir Otro Otro ¿Muerto? ¡Muerto! 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 Joder Muerto el otro ¿Qué pasó? ¡Muerto! ¡Muerto! No puedo ¡Suscríbete al canal! 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 está bien gordito de arriba le ganan al tiraloto bueno, no me quitaron vida que nadie me mete ah bueno, necesito ir a alguien listo Ah, no, eso es bien. ¿Dónde? Vale, que me hubiese... Franco tirado ahora, pues a mí no se... No hay nada. No, no me tiró. No digo, no me tenía que entrar aquí. No saben dónde estoy. ¡No! ¡Púrate! ¡No, no, no, no! ¡Tú, no! ¡No, no! ¡No! ¿Por la espalda? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, pende! ¡Ya no es un minuto! ¿Otro? ¡Pena! ¡Puede, pende! ¡Ya vayte lo loco! ¡Pena! ¡No me le puedo mover! ¡No me le puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Aquí está un tiro! ¡Arriba! Bien ¡Aquí está un tiro! ¡Bien! ¡Buena DJ! ¡No recuerdo cómo me mataste! ¡Querda aquí! ¡Aquí está un tiro! ¡Bien! 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 Uchi yo no lo he cortado Bata Uchi yo que te corta El que lo hice lo es, el boom de al revés ¡Corto! ¡Hijo! ¡Bien Victoria! ¡Gigi! ¡Naventa y cuatro quiz! Eh, vamos a ganar un perno, gracias Vamonos todos con una vez más pinta ¿Pongámonos a Samantha? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Listo? ¡Renato! Mi respeto Mi respeto ¿Qué? Eh, mira Jonas, mira que la otra vez Ayer Tienen una... Una partida contra ayer De... De... Doce quiz Yo hice doce Yo hice doce Yo me voy ¡Ay no! Que alguien se cancele el emparejamiento ¡No me deja! ¡Ah bueno que ya me veo ahí! El sate me salgo y... El sate me vuelve a salir Y vuelvo a hacerme que bugear. Listo, loco. Ya, ya, ya. Antes estaba bugeadísimo. Me bugeé, bugeé, bugeé. ¿Se salen para jugar? Wow. ¿Estás haciendo directo? ¿Y me escuchan a mí cuando hablo? ¡Ey! ¿Qué pasa?